Hola, si estás viendo este video seguramente es porque te regalaron un erizo y no sabes qué hacer. No te preocupes, en este video te vamos a dar 5 consejos que puedes utilizar para cuidar de una forma excelente a tu bebé. Así que acompáñame al siguiente tema. Si eres nuevo en nuestro canal o incluso si ya tienes tiempo viéndonos, este es el momento en el cual te tienes que suscribir. Pues de esta forma no te perderás de ninguno de nuestros siguientes videos. Ahora sí, vamos a comenzar. El punto número 1 es revisa todos nuestros videos. No te imaginas, pero tenemos una gran cantidad de videos diseñados para ti y cada semana sale un nuevo tema. Así que estarás súper informado si revisas todos nuestros videos. Esa es la tarea número 1 que incluso tendrías que hacerla antes de recibir a tu bebé. El punto número 2 es acondicionar su hábitat. Cuando el ericito llega a nuestra casa, tenemos que tener ya todo preparado para que él pueda empezar a vivir de forma segura. Que no se estrese, que tenga todo para vivir, que sea como un rey de la casa. Entonces tú tienes que tener ya su hábitat, su refugio, su sustrato, su letrina, su rueda, su placa térmica. Y si no sabes qué es todo esto que te estoy diciendo, seguramente nunca viste nuestros videos. Pero no te preocupes, por eso el punto número 1 es revisa nuestros videos. Es muy importante que sepas que el hábitat lo puede recibir previo a que llegue tu bebé o incluso al mismo tiempo. No importa. Lo importante es que al momento de que tu bebé tenga su primer día, ya tengas todo listo en tu casita. El punto número 3 es cuidar la relación que tienes tú con tu bebé. Y por qué este punto es tan importante. No te imaginas la cantidad de clientes, de mamás, de novios, de personas que nos escriben un poco tristes porque no saben cómo acercarse correctamente a su bebé. Les mandamos un video de cómo hacerlo y de maravilla todo cambia. Así que es muy importante aprender a relacionarse correctamente con tu bebé para tratar de tener la mejor relación posible. Pues la relación se puede dar de forma mucho muy bonita si es que tú tienes un buen acercamiento. Por ejemplo, me voy a acercar para que veas cómo tiene ahorita las púas del bebé. Están completamente peinadas hacia atrás. Se ve como si estuviera, así como cuando tu mamá te peinaba en la primaria, hacia atrás todo del librito, así, peinadito. De esta forma no nos pica nada. Y esto lo puedes lograr si tienes una buena relación y si claro, ves todos nuestros videos. El siguiente punto tiene que ver más a algo a largo plazo. Y me refiero a la alimentación. La alimentación que va a tener tu bebé es de suma importancia que la puedas cuidar. Y esto es desde el inicio. Por ejemplo, sabemos que los seribebés comen alimentos permitidos y además tienen alimentos prohibidos. Por ejemplo, dentro de los alimentos permitidos están las croquetas para gato de calidad premium el alimento para erizo, pero también hay alimentos permitidos complementarios. Por ejemplo, algunas frutas, verduras, proteínas como el pollo, el atún en agua, el pescado que se ha cocido como un caldito sin ninguna sal, sin ningún aceite, tenebrios, todo este tipo de cosas tienes que saberlas, conocerlas y además tenerlas disponibles. Es muy importante que tengas una tienda que te puede enviar a tu domicilio cada vez que se acaben estos productos erizomexico.com para que así nunca tengas que pasar hambre con tu bebé. Así que la alimentación es el cuarto punto. Y el último punto es tener un plan de salud. ¿A qué me refiero? En nuestro canal podrás encontrar un video en el cual hablamos de cómo tú puedes llevar un programa de salud y por qué es importante tener un control de peso, saber cada cuándo lo desparasitas, cada cuándo le cortas las uñas, cada cuándo lo bañas y además acompañarlo con tu carnet y tener en tu celular guardado el contacto de un veterinario te va a ayudar muchísimo a que tu ericito siempre esté en las mejores condiciones, pues no sabemos cuándo se podría necesitar. Así que tener un plan complejo de salud en el cual tú tengas toda la información te va a ayudar muchísimo a ahorrarte algunos malos momentos. Y ahora como bonus, este punto va para ti que más bien quieres regalarle una mascotita, ya sea un erizo, un perrito, un gatito, cualquier mascota a un ser querido. Lo más importante es que preguntes. No puedes suponer que la otra persona va a poder cuidar correctamente a la mascotita y es un ser vivo, algo que ocupa cuidados, amor y además mucha responsabilidad. Así que es muy importante que puedas preguntarle a lo mejor sutilmente, una indirecta o algún familiar para saber si este regalo es la mejor decisión. Y además, si decides regalar un ericito, es muy importante que consideres regalarlo con todo lo que él necesita. Y a lo mejor si el regalo pues ya sale del presupuesto o empieza a ser un poco más caro, pues quizás puedas pedir ayuda con otro familiar, otro amigo para unir el regalo. Y es mucho más fácil para el irbebe adaptarse a su nueva familia, si es que tiene lo necesario y además le quitas un problema a ese cumpleaños o persona especial. Ahora que ya sabes qué es lo que tienes que hacer cuando llega tu irbebe, déjanos en la parte de los comentarios si te gustaría que tocáramos otro tema. Cada semana sacamos nuevos videos y nos encanta ver que les gusta también conocer sus nuevas dudas, así que con mucho gusto lo estaremos resolviendo. Vamos a la sección de las preguntas en las cuales ustedes nos regalan algunas dudas y con muchísimo gusto las respondemos. Y si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter también nos pueden encontrar a un guiaca si no publicamos, pero también estamos en Pinterest donde tenemos plantillas muy bonitas, fondos de pantalla, también estamos en TikTok y por supuesto en YouTube. Correcto, esa es la mejor respuesta. Es porque no está acostumbrado y además ha tenido un periodo de estrés durante el viaje. Es muy importante que lo dejes descansar, que lo instales en su casita y que por la noche te empieces a acercar. Es normal que empiece a brincar y que empiece a hacer unos soniditos como un... Es completamente normal, es su defensa. Únicamente hay que darle seguridad y mucho amor. Cuando los animales se automutilan o se muerden, puede ser por estrés. Es casi el factor principal por el que lo hacen. Y esto sucede porque en el caso de los heridos bebés, puede ser que haya un reflejo enfrente, el ericito se vea y como son animales solitarios, no tienden a compartir espacios. Y eso les ocasiona estrés e incluso se pueden automutilar. También es muy importante que revisemos los fotoperiodos. Los ericitos ocupan 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si en la noche, porque estás haciendo tarea, tiene la luz prendida y ahí está el hábitaturi bebé, es importante que le pongamos una cobijita para taparlo y que tenga oscuridad. También que en el día le cale la luz. Esto lo ayuda a mantener sus horas de luz y sus horas de sueño. Además de tener poco ruido y movimientos no muy fuertes cercanos al para disminuir el estrés. Tú a veces estornudas porque hay polvo en el ambiente, porque pasaste por la calle y había una construcción y estaba un poco de contaminación por ahí volando. También el ericito lo puede hacer de forma normal. ¿Cómo sabemos que es un resfriado? ¿Has visto ese meme del perrito que tiene una burbujita de moco en su nariz? Así podría pasar con tu ericito si tiene algún resfriado. La principal señal de un resfriado es mucosidad excesiva en la nariz. Así que si lo tiene, probablemente esté resfriado y pues únicamente hay que darle calor de forma constante y listo. Si lo haces de forma muy periódica, te recomendamos mejor visitar a un veterinario. Genial pregunta. Eso está bien, pero hay otra solución que es un poco más fácil, podría decirlo yo. Pero compra una plaquita de cerámica, azulejo o incluso si construyeron recientemente tu casa y sobró un pedacito, ese puedes utilizar. ¿Has escuchado de la placa térmica? Esto es lo contrario a la placa térmica y además no ocupa electricidad. Una plaquita de cerámica, azulejo o de piso casi siempre va a estar más fría que el ambiente. Así que lo puedes colocar en una zona y vas a ver cómo el ericito se va a echar así. Todo a gusto para poderse enfriar y así que es una muy buena solución y no ocupas el ventilador. Ese sustrato no es muy común. La desventaja del arroz es que atrae también a muchos insectos como polillas o gorrojos. Así que puedes intentarlo, considerarlo y además otra desventaja que se me vino a la mente es su tamaño. Como es mucho más pequeña es probable que el ericito se la pueda comer y esto pues resulte un problema. Ahora queremos mandarle unos saludos muy especiales a nuestros amigos Algaba79, Camila Villanueva y también para Jorge Rivera. Saben que nos encanta saludarlos y también nos encanta que compartan nuestros videos, le den manita arriba, comenten y hagan todo lo que dicen los botones de abajo. Mi nombre es Alex Serrano, eres un Eribe, Canela Macho y nos vemos en el siguiente Erizo Tip.